Saludos cordiales amigos de la región, estamos el día de hoy en el hospital San Carlos, vamos a conversar con el doctor Brian Miranda, él es el jefe de pediatría de este centro médico acerca de la realidad, realidad preocupante que se ha venido presentando en los últimos 15 días y que tiene relación con el internamiento de niños con afecciones en sus vías respiratorias. Doctor, ¿cuál es la realidad al día de hoy? Bueno, buenos días, la realidad al día de hoy es que tenemos en el salón de pediatría 25 pacientes internados, de los cuales 16 tienen patología respiratoria de la vía aérea inferior y en el servicio de emergencias tenemos 22 pacientes también con afecciones respiratorias, de los cuales 8 de ellos están en un estado delicado porque ameritan dispositivos de flujo de oxígeno de muy alta demanda. Uno de ellos está ventilado, ventilado quiere decir que está con un dispositivo de ventilación mecánica que simula un pulmón artificial y que requiere un cuidado crítico de una unidad de cuidado crítico. Ese paciente va a ser trasladado Dios primero hoy al hospital de niños que es donde realmente debería estar, pero esta situación de colapso, llamamos así porque también es a nivel nacional y nuestro hospital no está exento a ello. Entonces mucho del objetivo de disponer de ustedes como medio de comunicación es que hagan ver a la gente la preocupación real, la situación real que tenemos en el hospital y que ustedes como padres de familia intenten proteger a sus hijos, a sus pequeños, a los niños menores de 2 años sobre todo porque son el grupo etario que más se afecta. Sobre todo tenemos ahorita niños en promedio internados entre los 17 días de nacido y los 6 meses. Es un grupo de casi 10 niños en el salón de pediatría. Abajo, en emergencias, le digo abajo, en el servicio de emergencias tenemos más o menos unos 8 niños menores de 6 meses. Doctor, con estos datos que usted nos da a conocer, ¿significa que está colapsado el hospital San Carlos? Estamos colapsados. El servicio de pediatría está un 200%, el servicio de emergencias en el área pediátrica solo tenía hasta hace 15 días 7 camas disponibles y ahorita cuenta con 18 camas disponibles. O sea, estamos más del 200% y abrimos una nueva área para poder atender pacientes y que esos niños no estuvieran en una sala de espera. Entonces realmente sí, si lo vemos estamos en un inminente colapso. Doctor, en tiempos de pandemia se daba a conocer también como positivo el hecho de que las medidas de higiene habían contrarrestado otras enfermedades, por ejemplo las diarreas, para citar un caso, aparte de los problemas respiratorios. ¿Esto qué significa? Como sociedad, como comunidad sancaraleña, y bueno, se está dando también a nivel nacional, ¿estamos descuidando las medidas de higiene básicas? Es claro. Creo que desde que bajamos la guardia, en la protección personal, en los casos de infecciones respiratorias, inicialmente gastrointestinales, en marzo, abril, aumentaron ahora las infecciones respiratorias. Creo que ya no nos lavamos las manos, no mantenemos la distancia, vivimos una vida en la normalidad, mucho, como si fuese antes de la pandemia. Entonces creo que debemos volver a eso, a lavarnos las manos bien, las veces que sean necesarias, usar equipo de protección, si así lo amerita. Si yo estoy enfermo y no quiero enfermar a otra persona, usar una mascarilla, el distanciamiento social que llamamos, bueno, estar a una distancia de dos metros, evita que yo enferme a otra persona, y evitar al máximo exponer a niños pequeños. ¿Qué es esto? Es no lleves a tu hijo menor de dos años o a tu hijo menos de cinco años a un centro donde haya alta demanda, un centro comercial, que una parada de buses, que un concierto, que una actividad como se vivió ahora el 14 y el 15 de septiembre, que hoy estamos viviendo las secuelas por esa situación. Y no es solo a nivel regional, a nivel nacional lo vemos. Nosotros tenemos una red que llamamos PediaRed, en la cual hemos visto situaciones como el Hospital de Limón, que está muy similar a nosotros, donde prácticamente no ha habido medida de protección. Entonces creo que la única forma de volver a evitar el colapso inminente que ya tenemos es volver a las medidas de protección. Doctor, lo mencionaba en algún momento el director del hospital, que cuando se habla de afecciones de vías respiratorias y cuando se menciona la palabra COVID, también mucha gente se burla. Sin embargo, bueno, es una realidad que el virus todavía está circulando. Y aparte de lo que es COVID-19, ¿qué otros virus están afectando a los niños que están acá en el hospital? Bien, en esta época del año y históricamente, el virus más frecuentemente que afecta a los niños menores de dos años se llama virus respiratorio sincicial. Es por mucho el 80% de las causas de estos niños. Hay otros virus. Está el virus de la influenza, que es un virus prevenible con la vacunación. Que, pues, haciendo un paréntesis, no se está vacunando la gente contra influenza. Tenemos otros virus como el rinovirus, metaneumovirus, adenovirus. Todos estos virus son parte del paquete infeccioso. Aquí en el Hospital San Carlos hacemos un estudio. Es una muestra como el aspirado nasofaringeo que se hacía para la prueba COVID, donde demostramos, además de COVID, demostramos 10 virus más. ¿Para qué nos sirve esto a nosotros, a los médicos tratantes? Porque, pues, demostramos o evidenciamos el virus circulante en el ambiente. Al menos hoy, de los pacientes internados, el 80% de ellos tienen virus respiratorio sincicial. Y calza con lo que dice la literatura. Y lo que dicen a nivel nacional que vivimos entre junio y noviembre con el virus respiratorio sincicial, que es un virus estacional. Para este virus no hay una vacunación todavía. Pero sí sabemos que vacunando contra influenza y otras medidas, disminuimos el contagio de ese virus y otros virus para esos menores. Entonces, yo creo que sí es importante. Es importante saber que tenemos herramientas para prevenirlas y que están en nosotros. Muchas gracias. Doctor Miranda, ¿algún llamado final para los padres de familia y para la comunidad en general? Bueno, el llamado final les diría es que hacer conciencia, cuidarse mucho, estar en casa, lavarse las manos, evitar el contacto con personas enfermas, realmente salir cuando sea necesario y, por favor, evitar exponer a los niños pequeños, a los infantes, a los niños menores de dos años a situaciones de riesgo, porque es la población más vulnerable. Muchas gracias.